Música Desde la sede del Cierpo Encantado, ubicada en 18, entre línea y 11, la carterera cultural donde va a la Habana te da la bienvenida a una nueva emisión. Y te adelanto que uno de los eventos que vamos a estar promoviendo hoy tendrá lugar aquí. Varias manifestaciones artísticas estarán presentes en esta nueva cita que como siempre marcará la ruta. ¿Dónde va a la Habana? Te lo aprendiste todo y me va de ti. Donde va a la Habana llega hasta la Galería Habana, ubicada en línea entre E y F, para conocer detalles acerca de la exposición colectiva Un Mundo Feliz. Y para ello tenemos el placer de conversar con William, uno de los artistas, y la curadora, Dani Montes de Oca. Un placer que estén aquí. Bienvenido. Es una exposición colectiva formada por 13 artistas. Yo quisiera ir desde lo general hacia lo particular, así empiezo con usted. Cuénteme, el título y cómo se concatena estos artistas, estas obras, esto que podemos tener aquí. Sí, mira, esta realmente fue una exposición que surgió a partir de la idea de presentar a un grupo de artistas que comenzarían a trabajar o a ser parte de la nómina de Galería Habana. De hecho, ya han participado con anterioridad en algunos de nuestros proyectos, pero a partir de esta exposición es como su entrada oficial en la nómina de la Galería, de manera tal que es una exposición de presentación y de bienvenida a nuestro espacio. Pero con el proceso de realización de la curaduría nos fuimos dando cuenta de las conexiones que hay entre ellos. De ahí surgió la idea del título Un Mundo Feliz, inspirado en un libro importante de un filósofo, Arnold Huxley, que tiene esta obra con el título homónimo, que es una especie de distopía sobre el mundo contemporáneo en la época de la posguerra, o sea, el mundo en la época de entreguerras. Y en este caso, cada uno de los artistas estaba un poco conversando, no solamente sobre el contexto cubano, sino también sobre el contexto internacional. Y había como una especie de tono irónico sobre las problemáticas del hombre contemporáneo y las problemáticas de un mundo que se afana en dar continuidad a las guerras, a los problemas del ser humano. Y de alguna manera, cada uno de ellos iba versando sobre esto, de ahí que los unimos a partir de ese título. ¿Cuántas piezas tenemos en la exposición? Bueno, tenemos 13 artistas y, en sentido general, cada uno está participando con dos o tres obras. Así que tenemos alrededor de 30 obras aproximadamente. William, en tu caso, háblame qué nos tienes aquí. Bueno, aquí tengo una obra titulada Constelación. Constelación es un líptico de pintura. Es una pieza que toma muchísimo de las imágenes que se publican en las redes sociales y la manera en la que estas imágenes llegan a nosotros, la manera en la que alimentan nuestra sesión. Opino que estas imágenes normalmente representan cánones de belleza y funcionan en nuestra mente de la misma manera en la que funciona la publicidad, desordenando nuestra conciencia privada, al situarnos frente a objetivos prácticamente inalcanzables, los cuales nos crean una especie de rechazo a nuestra realidad y nos hacen mostrar mayor interés en la vida que otros publican, la cual no suele ser exactamente la realidad. Exactamente. Y la comparamos y hacemos una especie de contraposición entre estas realidades, realidades, entre comillas, estas vidas que se publican que son como un poco falsas, donde solo se muestra belleza, atractivo, estilo de vida de alta calidad y nos hace como que rechazar nuestro contexto porque son imágenes que constantemente representan medas casi imposibles de alcanzar y de alguna manera influencian, en mi opinión, mayormente a las jóvenes generaciones, las cuales cada vez sienten un mayor rechazo hacia su vida diaria. ¿Qué técnicas empleaste o tienes? Bueno, esta pieza es una técnica mixta, mayormente compuesta por generadores de textura, pastas moldeadoras y acrílicos y algunas tonalidades metálicas para resaltar ciertos puntos de enfoque en la pieza. Aunque hay un tema que conecta, podemos ver como diferentes líneas de trabajo, ¿verdad? En tu caso es esta y en el caso de los demás artistas. Sí, cómo no, por ejemplo. De hecho hay toda una diversidad en cuanto a las manifestaciones. Tenemos pintura, tenemos fotografía, tenemos esculturas y además cada uno de ellos responde, por supuesto, a sus poéticas individuales. Por ejemplo, en el caso de la fotografía de Dailene Rodríguez, es una fotografía que aborda la ancianidad, la soledad, el desarraigo. También, por ejemplo, aparece en las obras de Vicente, en las obras de Dailene Martínez, por ejemplo, hay una reflexión sobre la condición de la mujer, cómo ella se enmarca de una coraza cotidiana para enfrentar la vida. En la obra, por ejemplo, hay una cosa particular de la exposición, es que incluye a tres artistas cubanos radicados en el exterior, que son Ángel Ricardo Ríos, Monique Molinet y Catiusca Saavedra. Catiusca Saavedra está participando con un video, por ejemplo, es un video performance y es muy interesante porque ella cruza elementos de la vida cotidiana y de la tradición del arte, expulsando por una ventana una obra fotográfica cuando está discursando desde el video y está hablando del suicidio, por ejemplo, en este caso en particular. Entonces, ¿qué tiempo vamos a poder disfrutar de la exposición? Bueno, la exposición va a estar dos meses y medio. ¿Los horarios en que funciona la galería? De nueve de la mañana a cuatro de la tarde. ¿Y los días? Todos los días, de lunes a viernes. De lunes a viernes. Bueno, yo creo que ya todo está aclarado y la invitación es necesaria, es necesario venir aquí porque es una expo que dialoga directamente, como pude decir ahorita, con todo el público que asista. Y le enteramos la dirección, línea entre E y E. Al lado al cubé, al lado al cubé. Galería Habana. Al lado al cubé. Al lado al cubé. Bueno, ya saben, amigos, si ustedes se enteraron aquí, ¿dónde va a la Habana? Hola, amigos, yo soy el payaso Tropelaje del Centro de Teatro de La Habana y les quiero invitar a mi peña en el Parque Alas de Colibrí. ¿De dónde está? Muy fácil, en calle B, entre Calzada de San Miguel y Calzada de Guanabacoa, justo al lado de la Feria de la Virgen del Camino. Ahí tendremos magias, malabares, canciones, adivinanzas y otras sorpresas, siempre con distintos invitados. ¡Nos vemos! Exhumación es el nombre de la propuesta que nos tiene El Ciervo Encantado para los sábados del mes de mayo. Y para conocer detalles, conversamos con la maestra Nelda Castillo. Bienvenido, una vez más, ¿a dónde va la Habana? Muchas gracias. Estoy también orgullosa de estar aquí. Maestra, cuéntenos, ¿de qué va Exhumación? Bueno, Exhumación está inspirado en las lecturas de tabaquería, de cuando a los trabajadores, ¿no?, o de tabaqueros, se les leía todo tipo de textos, principalmente de la literatura universal. Y eso para ellos fue magnífico porque les dio un nivel cultural elevado y además una conciencia cívica muy fuerte. Eran de los más, de los sindicatos más fuertes, eran los tabaqueros, porque tenían la oportunidad de ese conocimiento vasto, que les haga la oportunidad de elegir y de enfrentar, ¿no?, cualquier problema social en esos momentos. ¿Y Exhumación como tal es una apuesta, un performance, esto que nos tiene preparado usted? Sí, es un performance en escena. En realidad nosotros, el Cielo Encantado, no hacemos teatro, es performance escénico. Y en este momento también lo es, y es convocar al público específicamente a compartir, por ejemplo, un texto que le haya sido muy importante, muy esencial en su vida. Siempre encontramos un texto que a veces nos cambia la vida. Y ese texto muy particular y muy importante, el público tiene la oportunidad de venir y compartirlo con los demás. Usted, ¿tendrás alguna anécdota, sabes, sin decir quién, obviamente, ni mucho, pero tendrás alguna anécdota por ahí guardada que te haya sorprendido, que te haya gustado, o las personas se te han acercado y te han dicho, ¡Ay, Nerda, mire, salí de aquí de esta manera, o me sentí de esta manera, gracias, no sé! Sí, de pronto todo el mundo quiere participar. ¿Sí? ¡Qué bueno! Yo quiero venir a leer, yo quiero venir a leer. Entonces, lo que hacemos, hacemos una lista, ¿no? Porque si no, salimos aquí a las 2 de la mañana. Y ellos buscan un texto que les es importante, nos avisan, y no sabemos, no sabemos de entrada. Siempre es una sorpresa, es una sorpresa lo que leen. Y es tan diverso, tan diverso que parece montado, parece montado genialmente, pero no es montado. Es así de sorpresivo. Entonces, ¿me reitera que va a estar todos los sábados del mes de mayo? Sí. ¿Horarios? A las 7 de la noche, a las 5 se abre la taquilla, todos los sábados, aquí en 18, entre línea y 11. Bueno, yo creo que ya está todo dicho, no sé si quieras resaltar algo en particular. Bueno. Que vengan y vengan. Que vengan. Que vengan. Que vengan. Pues de repente encontrar un espacio donde uno pueda compartir algo bien íntimo, que sea bien recibido y que se logre esa hermandad, ese calor. Yo creo que nos están ofreciendo un lugar súper especial que ahora mismo es necesario. Y ustedes ya saben, se enterraron aquí. ¿Dónde? ¡Dónde va! ¡Dónde va! Gracias, maestra. Muchas gracias. Por nada. Hola, soy Iván Carbonell Guerra, artista visual de la ciudad de Camagüey. Y quiero invitarlos este domingo 19 al Hotel Dubí para que participen de un body art que voy a realizar con la participación de modelos de la compañía New Talent que dirige Adonis Rodríguez. Los espero, hay sorpresas y esto lo supieron en donde va La Habana. Tributos y Haciendo a lo Cubano es la propuesta que nos tienen los hermanos Abreu en el Teatro Martí. Este escenario hermoso que se vestirá con varios invitados, ¿no? Pues un concierto que nos tienen preparado, pero que ellos nos digan todo, por favor. Bienvenido, primero que todo. Bienvenido. Gracias, muchas gracias. Gracias por haber aceptado Diego y Fabio. No me confundí, ¿verdad? Yo no lo sé, cuéntanos, ¿qué nos tienen? Sí, como bien decías, vamos a tener este concierto el sábado 18 con grandes invitados de la talla como son Julito Padrón, Germán Velasco, Beatriz Márquez, Jorge Reyes, Jorge Asesga, Ramírez Prieto también, Alain Pérez también, va a estar Rafael Paseiro, Mucho, tenemos barrios y todos de calidad y de puntería, ¿no? Cuidando Valle Maracas también, sí. Ah, mira, tú también, una seña de vino por allá. Muchos más. Oye, cuéntanos, ¿cómo tienen organizada la noche? Es como parte del Cuba Disco, ¿verdad? Sí, sí. Como parte, está dentro del marco del Cuba Disco y nos dieron la oportunidad, la inmensa oportunidad de impartir un concierto aquí en el magnífico teatro que es el Martí, por el cual estamos muy agradecidos. Que es el primer concierto propiamente de ustedes aquí en este teatro. Exacto. Me llama mucho la atención, les iba a preguntar otra cosa, pero es que me llama mucho la atención la edad. ¿Qué edad tienes? Yo tengo 18 y tengo 16. Y que tengan ese nivel de enfoque, de preparación, ¿sabes? Yo realmente los admiro muchísimo, les confieso, tengo que ser sincero, no los he escuchado, pero que estén rodeados con esos artistas y que ustedes sean los abanderados de esto que va a suceder el sábado, para mí realmente tienen todo mi respeto y toda mi admiración. ¿Cómo van los nervios? Porque en este escenario, ¡qué impresiona! Evidentemente siempre hay nervios, porque es, aparte de ser también la primera vez que tenemos el honor de poder tocar aquí. Bueno, siempre vamos enfocados, siempre a dar lo mejor de nosotros, como siempre lo hemos tratado de hacer, y aquí no vamos a escatimar, al contrario, vamos a tratar de hacer lo mejor, mejor de lo mejor. Bueno, quiero saber cómo va a estar organizada la noche, en cuanto a formato, en cuanto a la presentación. Bueno, va a haber cierta variedad de formatos, porque vamos a estar interpretando desde dúo, desde nosotros como dúo, hasta llevarlo al formato más grande que vamos a tener esa noche, que va a ser a septeto, en cuanto habrá un cuarteto, quinteto. Y a pasarla bien entonces, no son las expectativas que tenemos, pasarla bien, el intercambio, yo les auguro cabero, de verdad que sí, que les va a quedar súper, y cuenten conmigo aquí. ¿En qué horario es el concierto importante? A las 5 de la tarde. Hay que estar antes, por favor, sean puntuales. Ya las entradas están a la venta, ya están a la venta desde el martes, así que apúrense. Y lo que queda entonces es venir para acá, para el Teatro Martí, que está al lado del Zaratoa, y ustedes ya saben, amigos, se enteraron aquí. Háganlo con nosotros, esto aquí. Se enteraron aquí, donde va La Habana. Eso. Y desde el Teatro Martí, la cartelera cultural donde va La Habana, ya se despide, no sin antes invitarlos a que participen en alguna de las actividades que este equipo, Anabel, y yo, Luis Ángeles, les hemos propuesto. Pero no se pueden quejar, porque variadas han sido las opciones para que tú puedas elegir. Nosotros nos veremos la próxima semana para juntos seguir la ruta. ¿Dónde va La Habana? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!